Todos los obstáculos, repito, pues hubo una participación muy importante y una participación mayoritaria. No utilizaría la palabra revancha porque creo que en la democracia no hay que usar esa palabra, pero sí una muestra de que los habitantes de la ciudad están con el presidente López Obrador, de la gran mayoría, obviamente. Y se consolida también, entendería, el proyecto de nación y obviamente el de ciudad, siendo parte del mismo movimiento, que está impulsando la cuarta transformación, doctora. Y también sobre esta descalificación que están haciendo, que está haciendo la oposición sobre los resultados, de que si fueron la mitad de, por ejemplo, en el caso del presidente, la mitad de los que votaron en 2018, o para que fuera, para que llegara a la presidencia, que si es muy poca la participación, 20%, aunque es la mayor de todo el país en comparación, ¿qué les responde a esos cuestionamientos de la oposición? Bueno, pues ellos pueden decir muchas cosas, pero pues otra cosa es la realidad, lo que se muestra en los números, lo que se muestra en la participación de la ciudadanía. Y los números que mostré, en particular, pues, esta idea de que el conservadurismo se había apoderado de la Ciudad de México, y no hay nada más falso que eso. La ciudad es una ciudad de lucha, histórica. Aquí se conquistaron libertades, derechos, no solamente para los habitantes de la ciudad, sino para el país. Y eso es lo que se refrenda en la votación del día de ayer. Los ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría, están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad y en el país entero. Y por último, ¿cuál sería el llamado, precisamente, a la oposición hacia adelante, tomando en cuenta que gobiernan nueve alcaldías? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando institucionalmente. Yo gobierno a los habitantes de las 16 alcaldías de la ciudad y tenemos que debernos a los habitantes de las 16 alcaldías.